Les voy a pedir a ustedes que se presenten cortamente y ya proceden a su trabajo. Adelante, ¿quién es primero? Bueno, yo soy Lilian González, vengo de la Universidad de Morelos y soy la primera persona que va a presentar. Buenos días, yo soy Emiliano Soriano Vicente, soy de Copalío y trabajo en Cuernavaca y pues doy gracias a los coordinadores de este congreso, pues vamos a compartir experiencias. Buenos días, soy Carlos Viesca, vengo de la Facultad de Medicina, Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM y pues también me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir experiencias y preocupaciones fundamentalmente. Bueno, le paso la palabra a Lilian González para que nos comparte la primera ponencia. Sí, muchas gracias. Voy a presentar desde allá. Gracias. Bueno, mi presentación se llama Sinergias y Antagonismos entre las plantas enteogénicas de los nahuas de Guerrero. Hace casi 50 años, un etnobotánico y un antropólogo se hicieron una pregunta por demás interesante hasta el día de hoy, muy sugestiva, y era por qué había más plantas alucinógenas en el Nuevo Mundo y no en el continente euroasiático, si tenía más masa terrestre el continente euroasiático, tenían más tiempo de haber explorado su entorno y la vegetación era en número similar en uno y en el otro lado. Su respuesta fue que la amplitud y diversidad respondía fundamentalmente a un hecho cultural y no biológico. Se debía a la supervivencia de un chamanismo profundamente arraigado que resultó ser la base religiosa de los indios americanos. Bueno, los primeros indígenas americanos, al igual que sus descendientes hoy, fueron programados culturalmente para una exploración consciente del medio ambiente, a fin de buscar los medios de obtener ciertas experiencias visionarias y estáticas que fueron la base de su religión. Y una de las maneras más fáciles y lógicas de lograrlo fue a través de plantas psicoactivas. Esta búsqueda de la visión representa una continuidad del chamanismo de las sociedades cazadoras mesolíticas de Eurasia. En conclusión, el descubrimiento de plantas con propiedades psicoactivas debe atribuirse a milenios de ensayo y error en la que se experimentaron con la mayoría o con la totalidad de las plantas de la vegetación nativa de los pueblos. Esto es muy interesante, imaginemos esas olas migratorias buscando en todas o casi todas las plantas de este continente, cuáles plantas eran psicoactivas, sólo para tener el contacto con sus dioses. Lo que me interesa explorar hoy con ustedes, quizás sólo dimensionarlo, es lo profundo y complejo que fue esta experimentación con plantas psicoactivas para incluso determinar que entre ellas, algunas hacían sinergia, mientras otras eran antagónicas. No sólo descubrieron muchas plantas psicoactivas, sino que unas eran aliadas, mientras que otras hacían otra cosa. Según Evan Schutz, México, ya lo dijo Bia, es la zona más rica del mundo en plantas psicoactivas, tanto en su diversidad como en el uso que de ellos han hecho sus pueblos originarios. Nosotros sabemos que en Chihuahua los rarámuris utilizan la bacanagua y también el peyote, que aquí en esta región, en el occidente, se utiliza lo que algunos llaman el complejo del kieri, entre los huixaricas, que algunos sólo hablan del kieri como solandra brevicaris o solandra guerrerensis y algunos otros agregan datura estramonium y brucmancia dentro del complejo del kieri y que por supuesto pues está el peyote. Si nos vamos más abajo en el occidente, en Oaxaca, tenemos ya una variedad de plantas, contamos ya con turbina corimbosa, salvia divinorum, diferentes tipos de hongos, tabaco, semillas de la virgen. Paradójicamente, en amplias regiones culturales, todavía son escasos los registros sobre las mismas plantas enteogénicas, sobre sus mediadores, los chamanes y sobre la cosmovisión que sustenta esa vía enteogénica. Este es el caso del estado de Guerrero, casi nunca o está silenciado, no sabemos mucho, sobre plantas enteogénicas en este estado. De hecho, Daniel de Huff dijo que ese uso ritual de drogas fue uno de los rasgos culturales que desapareció a raíz de la conquista. Pero qué raro, porque ahí, en el estado de Guerrero, está uno de los libros que en términos históricos es más significativo en relación con plantas enteogénicas, que es el libro del sacerdote de Atenango del Río en 1627, que consigna, entre otras cosas, cuatro plantas enteogénicas. Entre ellas, habla del oleoliuqui, del tabaco, el peyote, lo menciona, a pesar de que en Guerrero, por supuesto, no hay peyote, y dice una raíz cuyo nombre cayó de oficio. Eso es muy interesante, como que lo deja en enigma y no nunca nos dijo de qué se trataba. Bueno, entre la montaña de Guerrero y el Alto Balsas, el río Balsas, todavía podemos encontrar fragmentos de ese complejo chamánico enteogénico. Y ahí encontramos unas plantas de las cuales poco hemos oído hablar, aparte del oleoliuqui, o las semillas de la virgen, o el toluache, o el tabaco, que son muy conocidas, porque también se utilizan en Oaxaca, varias de ellas, pero hay dos plantas, de las cuales una de plano nunca hemos oído, que es un guaje, un guaje de esos que se comen, pero es una variedad de guajes, saben que Guerrero es el lugar de mayor endemismo de guajes, y entre ellos hay un guaje que tiene propiedades psicoactivas, que se llama leucena matudae, y otra que la hemos oído porque la usan los huizaricas, que es Solandra Guerrerensis, el kieri. La diferencia es que en Guerrero, hasta donde yo sé, se consume, bueno, más bien, ahí sé que se consume por vía oral, mientras que entre los huizaricas, lástima que no hay aquí ninguno para decir si es así o no, más bien es votivo, o sea, no se ingiere, sino que se le hace un ritual, nada más. Bueno, entonces podemos centrarnos en que el occidente de México, sobre todo si tomamos también esta región, realmente es un occidente enteodiverso. Si ya dijo Evan Schultz que México era enteodiverso, pues la verdad, la verdad, por aquí, por este lado, es donde hay mayor enteodiversidad. Yo les voy a hablar de una planta que todos conocemos, aunque no la conocemos bien, bien, bien claramente, sino a través de lo que se ha comercializado como el tabaco, que es una variedad de varias especies de tabaco, que llegan casi a dos mil especies de tabaco, y que es la planta sagrada en Guerrero, decía Ruiz de Alarcón en ese texto de 1627, se previenen del pisiete, que es un hombre del tabaco, como del ángel de la guarda o de la deidad a quien encomiendan esta obra. Esto de la deidad, ya no llamamos alucinógenos ni psicoactivos, llamamos enteógenos, que quiere decir Dios en nosotros, o Dios en esa planta, y esto pues hay consignas históricas de ello. Bueno, dice Peter Furst, durante la época de Colón, virtualmente no había población indígena desde Canadá hasta la punta de América del Sur, que no considerara sagrada una u otra de las especies principales de tabaco. La nicotiana no sólo disfrutaba de una distribución cultural y geográfica más amplia que cualquier otro alucinógeno vegetal, sino que también se consumía de muchas maneras y con muy diversos propósitos, desde la intoxicación chamanística hasta la alimentación de los dioses y la curación. Y aquí vemos una imagen del Códice Tudela, donde vemos al tabaco como un embriagante chamánico. No es precisamente Malboro, ¿verdad? Bueno, en Temalac, el pueblo de donde he recogido la mayor parte de esta información, es un pueblo náhuatl, al norte del estado de Guerrero, todavía se utiliza esta intoxicación chamanística con tabaco, ahí se llama Tenejiete, Pisiete o San Pedritos. Algunos curanderos dicen, con las hojas frescas de tabaco, la utilizan de la siguiente manera, dice Doña Juana, Tenejiete se llama Pedrito, ese antes de que salga el sol, antes de que sus rayos vengan, tú ya lo fuiste a traer, dos hojas de Tenejiete, llegando se remuele en el metate, lo cuelas y exprimes a que queden tres cuartos de taza, entonces ya lo rezas, lo persignas y le dices, Pedrito, Pedrito, tú le vas a quitar lo que tiene esta persona en su cuerpo, Pedro, tú lo dejas bien, Pedro, 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 ay Pedrito, Pedro Xochouki, Pedro Tatepacholi, Pedro Tatelsozontli, Xochouki Tatepacholi, tú vas a curar a esta persona, le quitas lo que tiene, va a vomitar lo que comió, Pedro, tú lo vas a dejar bien, le dice Pedro golpeado, Pedro que ha recibido pedradas, luego vamos a ver por qué, Pedro verde, pues está claro, bueno, entonces ella dice, si le dieron maldad, vomita, va a sacar lo que le dieron, ¿por qué se llama Pedro? bueno, ahí mismo en Temalac dicen, San Pedro, se acostó con una mujer y en el acto sexual derramó parte de su semen en la tierra, surgiendo de este contacto la planta de Tenejiete, bueno, los hongos entre los mazatecos, los escupió Jesús, o sea, semen, escupidas, y todas estas cosas, son el origen de estas plantas, claro, no de cualquier ser, y aquí hay un innegable paralelismo, con esta pequeña historia del Códice Magliabesiano, que dice, este Quetzalcóatl, estando lavándose, tocando con sus manos el miembro viril, echó de sí la simiente y la arrojó encima de una piedra, y allí nació el murciélago, que luego será la diosa Xochiquetzal, bueno, sólo quería presentar este paralelismo para algo más adelante, bueno, entonces, Quetzalcóatl, yo interpreto, no sólo fue el dios creador que participó en la génesis del mundo, de los hombres y de su alimento, sino también de sus enteógenos, bueno, el tabaco San Pedro, ya entendimos por qué, Tenejiete, es la planta sagrada por antonomasia entre los nahuas de Guerrero, según Ruiz de Alarcón, es el operador simbólico en todo contexto ritual, no había ritual donde no estuviera presente el tabaco, es la planta más ampliamente utilizada, la más ampliamente reverenciada junto con el oleoluki, y la que tiene mayor cantidad de nombres metafóricos, ahorita vamos a ver por qué, eso es importante. Bueno, y Ruiz de Alarcón, al final no niega la luz de su parroquia y ya en términos de su cultura, dice, el tabaco es la levadura general de estos amasijos, el perrito de todas las bodas, a quien encomiendan todo ahora, yo busqué por curiosidad si existía el perrito de todas las bodas, y si existe en el diccionario, dice, es el que le gusta de hallarse en todas las fiestas, se llama así a quien por costumbre, acude a todos los actos sociales. Pues qué bonito que el tabaco, ahora también es el perrito de todas las bodas, era antes de que se… o sea, el fumar, era el perrito de todas las bodas. Bueno, entonces el tabaco es una unidad básica del comportamiento ritual y un operador simbólico de la antigua religión mesoamericana. Uno de los nombres metafóricos entre los nahuas es que el tabaco es guía y dueño de toda obra, sacraliza, protege, propicia, alivia el dolor, restituye el tonal, purifica, o sea, ese sí sirve para todo. Consignando ya con más precisión en el libro de Ruiz Alarcón, dice es un protector, propiciador, coadyuvante, restituye, facilita, cura, ahuyenta, bueno, todo hace, sí, va. Pero hay un nombre del tabaco que es Tenejiete, Tenejietl, que significa piedra ceniza, sí, y esto es muy interesante, según Aguirre Beltrán, la piedra ceniza, que es una forma de preparar el tabaco, es una forma particular de uso del tabaco, al parecer desconocido por otros pueblos del continente, integrando un complejo cultural extrañamente semejante al complejo de la coca. La mezcla del tabaco, al ser tratada con bases alcalinas como la ceniza o la cal, permitía una rápida liberación del principio activo del tabaco, la nicotina. Entonces, aquí vemos en Temalac, sí, cómo muelen en el metate las hojas frescas del tabaco, si alcanza a ver, ¿no? Y lo mezclan con ceniza y forman una masa verde, sí, y forman, no es cualquier forma, no hacen ni gorditas ni bolitas, hacen metlapilitos, sí, lo muelen con el metlapil, y lo que hacen son metlapilitos, sí, entonces, estos metlapilitos se dejan a secar al sol, y una vez secos, quedan como una piedra, ¿se acuerdan que era una piedra ceniza? El tenegiete, sí, tenegietl, entonces, este se lleva a sacralizar, a que lo reza el curandero, o lo llevan en Semana Santa con el cura, ¿no? Y ya quedan sacralizados, ya no solamente la parte técnica, y ya se usan, ¿y cómo se usan? Se usan, como queda como piedra, dicen ellos, con una laja, es decir, con una piedra, lo rayan a que quede un polvo fino, ¿sí? Y con ese polvo, lo untan en el cuerpo de los niños, por ejemplo, como lo vemos aquí, ¿no? en su pancita, en su nuca, en su cabeza, ¿no? Para aquellos niños que están chillones, irritables, latosos, ¿sí? Porque les dan un buen pasón con tabaco, ¿sí? Para una enfermedad que ellos llaman tlazol, que quiere ser un aire de basura, pero de eso no vamos a hablar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo los San Pedritos, es parte del saber integral sobre las plantas, y vemos cómo los nahuas han desarrollado, técnicas para potenciar el efecto de esas plantas. El tabaco ya estaba, pero al mezclarlo con álcalis, como la ceniza o la cal, permite que se extraiga la nicotina y tenga una función mucho más expedita, ¿no? Sabemos que el tabaco… ¿No se tiene que remunar para untarlo? No, no, lo untan, incluso lo inhalan, ¿no? Es un depresor del sistema nervioso central, que luego de provocar una excitación inicial, genera un marcado efecto sedante. La absorción de la nicotina y otros alcaloides, favorecida por la mezcla del tabaco con un álcalis, puede calmar el cansancio y el hambre, en el caso de los pequeñitos. Entonces, lo que interesa subrayar aquí, es que esta forma particular de uso y preparación del tabaco, como San Pedrito, fue incorporado en los saberes indígenas nahuas, pero también entre los mazatecos y seguro en otros grupos, ¿no? Como contraparte de otros poderosos enteógenos para contrarrestar sus efectos psicoactivos. Entonces, en el caso de los nahuas de Guerrero, ¿sí? Aquí vemos el tabaco que actúa como contraparte de Weitlacatzintli, Solandra Guerrerensis, el Kieri de los Huicholes, ¿sí? Que allá le llaman también San Bartolito y de El Guaje, Guaxiqui Molin, Leucena Matuday, ¿sí? Aquí vemos Weitlacatzintli, que quiere decir planta suprema, digna de reyes y señores, ¿sí? O hombre grande, o gran noble señor. Aquí la vemos en su hábitat natural, como pueden ver, es un bejuco que crece en los peñascos de la Sierra Madre Occidental, por eso hay en Guerrero y por eso hay aquí. Entonces, aquí vemos uno de estos estambres de los huicholes, donde se ve el Kieri, ¿sí? Y ven las raíces del Kieri, bueno, no se ven las raíces, pero ven las piedras de los peñascos, que es la misma, vean los peñascos, hasta pareciera que fuera una fotografía, ¿no? O sea, son peñascos en punta y aquí vemos unos peñascos en punta, ¿no? Bueno, eso es nada más. Bueno, esa planta tan olvidada, el famoso Kieri, weyitlacatzintli, ¿sí? Es una planta que uno de los etnobotánicos más reconocidos de México, Maximino Martínez, ¿sí? Fue el que descubrió que era una planta sagrada entre los nahuas de Guerrero y eso lo hizo en la década de los 60. Y de los 60 hasta acá, todo el mundo lo olvidó, solo en el libro ese famoso de la planta de los dioses, ¿sí? Lo recoge en esa referencia, pero no hay mucho más escrito hasta que como Kieri, Aedo y ahora hay muchos más que escriben sobre el Kieri entre los huicholes, pero sobre los nahuas de Guerrero poco se ha dicho, ¿sí? Entonces, él reparó, Maximino Martínez, que se llamaba Weypatli, Patli quiere decir medicina, gran medicina, ahora en donde lo ha estudiado se llama Weyitlacat, hombre grande, y que Francisco Hernández y Bernardino de Sagún lo llamaban Tecomasóchil, ¿no? Aquí lo vemos y aquí, solo regresando a las pinturas teotihuacanas, hay plantas que sugiere que pueden ser Weyitlacat, ¿sí? Como podemos ver esta imagen o aquí las vemos Weyitlacat, pero podría ser porque, digamos, los que las han interpretado, por supuesto que los murales de Teotihuacán han sido interpretados, pero siempre que se dice que son flores de calabaza, o sea, le dan la hipótesis de que son plantas que se comen, ¿no? Y no que son plantas alucinógenas, estas, ¿no? En particular, pero la famosa estatua de Xochipilli, que fue interpretada ni más ni menos por Evan Schultz, ¿no? Y que llegan a una conclusión de que qué plantas están ahí, ¿sí? Dice que, bueno, dicen que esta planta que está en el costado izquierdo de Xochipilli, ¿no? En su espalda, ¿no? En su riñón izquierdo, este, ellos dicen una planta que es Cuararivia funebrensis, de la cual nadie hemos oído hablar casi nada, ¿no? Pero, si ustedes la ven, esta es una ampliación de esa imagen hecha por Watson, y yo aquí puse otra solandra, porque no tenía la mano en ese momento, Weyitlacat, y queda muy claro que es esa planta, ¿no? Entonces, ahí está Solandra Guerrerensis y está en el lugar que le corresponde, entre las plantas dignas de dioses, de los dioses. Y aquí está el curandero Cidilo Soriano Juan, del cual les va a hablar el ponente que sigue, ¿sí? Que él utilizaba Weyitlacat junto con Waxhikimulin, junto con marihuana, ¿no? Y, nada más brevemente, el famoso guaje, aquí está, ¿sí? Este guaje que significa el respetable guaje al que se le hacen muescas en la madera, eso quiere decir Waxhikimulin, ¿no? Y aquí vemos las muescas, ¿no? Yo cuando vi el árbol dije, en la torre, pero si le dan, pero duro y macizo, y no es cierto, la planta es así, tiene, se llaman lenticelas, estas como muescas que tiene, no son naturales, no son que le haya hecho a la gente, pero aquí vemos a Juana González que sí, ahora sí, le está haciendo las muescas, ¿no? En el este, en el oeste, en el norte y en el sur, ¿sí? Después de dejarle su ofrenda, después de rezarle, ¿no? La lleva entonces a su altar, ahí la consagra, la pone a secar al sol y esta planta, algunos dicen chiquimol wax, otros dicen wax chiquimolin y wax chiquimolin es interesante, quiere decir guaje chismoso, enredador, calumniador y también es porque estas plantas en guerrero, no estoy diciendo en otros lugares, son utilizadas como bisagra en el tiempo para identificar y proyectar una brujería, ¿no? la escena precisa en que fue suministrado el hechizo, la persona que lo proporcionó y de qué encantamiento se valió, ¿no? O sea, es como los rayos X, ¿no? Pero aquí realmente vas al tiempo y sabes quién fue, cómo lo hizo, en qué te lo dio, ¿no? Y su ingesta contiene implícita la curación a través de sus propiedades heméticas y purgativas. Entonces, por ejemplo, Juana González nos narra con particular dramatismo el evento culminante posterior a la ingesta de huachiquimolín. Cuando ves que ya entró, se queda como borracho. Entonces, comienza a platicar. Una señora dijo, ay, tú eres, pues, ¿qué tú me diste, abuelita? Y yo con confianza que me regalaste frijol, pero le echaste tus cochinadas. No tienes vergüenza. También ahí vienes. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces, hija? Cuando está platicando, dice Doña Juanda, tú no le chistes nada, no le respondas. Él sabe cómo va a decir, ¿no? Bueno. Entonces, el enteógeno en estas plantas confiere al paciente la propiedad de hablar con la voz de Dios, ¿sí? Esta cualidad tiene como propósito clarificar el diagnóstico de brujería, ¿no? Nadie va a cuestionar qué fue la abuelita la que hizo ese, esa brujería. Sin embargo, la materialización de la cura es proporcionada por las propiedades heméticas de la planta. O sea, al vomitar o al evacuar es que sale la cochinada. Dice, mi compadre Cleto le dolía mucho la barriga, le di nomás cuatro pedazos, se puso bien, bien colorado, se encogió en cuclillas y dijo, ay, de veras, en un pedazo de carne me dio. Yo, pues me la comí, me la comí. Ahora, ¿qué me está pasando? Ahorita la voy a sacar y en la ahorita lo sacó. Empezó a vomitar y sacó un cacho de carne como de tres centímetros. Una vez que la entidad anímica presente en la planta ha platicado al enfermo proporcionándole el diagnóstico y el tratamiento, lo que resta es que en este caso Huachiquimol se retire, se vaya del paciente. Es entonces cuando el papel protagónico del curandero se hace explícito pues es él quien tiene a su cargo persuadir a su compañero la planta, para que suelte, desaloje o se retire del enfermo. Sí, entonces dice doña Juana, si ya acabó de platicar, tú te arrimas y entonces le limpias con tenegiete revuelto con ceniza, la famosa piedra ceniza. En este caso Huachiquimoli se llama Manuelito y acuérdense que el tabaco se llama San Pedro, entonces dice ahora sí Manuelito descansa, Manuelito, Manuelito, descansaremos, Manuel, Manuelito, Manuelito, descansa, dice doña Juana, tú le limpias y le limpias para que se quede como estaba, le untas en la nuca y en los brazos, Manuelito, Manuelito, descansa, Pedro, 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 que descanse, Manuel, le untas en el pecho y en la espalda, Pedro, Pedro, que descanse, Manuel, que descanse, Manuelito, Pedro. Ahí vemos esa, como una planta, ¿sí?, hay una contraparte que actúa, ¿sí?, claro, con la voz de la curandera, no es sólo la planta la que hace de contraparte, es la sinergia que hace el curandero con la planta. Ahora sí, Manuelito, descansa, descansaremos, Pedro, que descanse, Manuel, etcétera. Si ya lo limpiaste, ya llevas el saumerio y vas saumeriando, Manuelito, descansaremos, compañero, y le insiste, ¿no? Y ya lo vas a ir a dejar a la silleta, silleta es una silla chiquita, a que descanse, Manuel. Digan, si no es una entidad anímica de la planta, sí, o sea, es una persona, ¿no? Y él como ya entiende que ya lo fuiste a dejar ahí y ahí se queda, entonces agarras y ya lo limpias con otras plantas y le echas cigarro y le echas humo y por acá y por allá y por adelante y por atrás y cuando ya Manuelito ya lo dejó, ahí se queda como atarantada, se refiere a la paciente. Ya le dijiste, déjala y ya la dejó, ahora ya se va a ir a descansar, por eso estas plantas, pues hay quien se avienta solito, pero la verdad siempre son usadas tutorialmente en las comunidades indígenas, nunca por iniciativa propia, nunca solos, siempre está la familia ahí acompañando. Dice, cuando el curandero no logra anular los efectos tóxicos de la planta en un lapso razonable, refiere que los malos aires o los malos espíritus no quieren soltar al enfermo, ello se atribuye a que el enfermo recibió una dosis excesiva, no fue a la medida del paciente Chin, ¿no? A que se le dio la planta viva, es decir, fresca, o porque se transgredió el ayuno sexual, el baño ritual, o la orden de enclaustramiento dentro de la casa. Entonces el paciente presenta cólicos intensos, jadea, saca la lengua, presenta insomnio por varios días y reacciona de manera agresiva y violenta. Huaxiquimolin puede volver loca a la gente, pero es igual weyetlaca, lo dicen de ambas. Nada más un recordatorio en el libro de Álvaro Estrada sobre María Sabina, podemos encontrar qué usos le daban al tabaco San Pedro los mazatecos y ahí hay una primera referencia en que cuando ella era niña vio cómo curaba el sabio Juan Manuel, dice, después de repartir los hongos por pares a todos los presentes, incluyendo al enfermo, hablaba sin descanso, bailaba, quemaba incienso y frotaba San Pedro en los brazos del enfermo. Esto es importante porque siempre pensamos en los hongos, pero en la tradición mazateca también hay una contraparte de los hongos que es San Pedro, es el tabaco. Así como ella lo vio de niña como lo usaba este curandero, ella utilizaba frotando en el antebrazo de los enfermos después de ingerir los hongos, igual, San Pedro es tabaco con cal, aunque no lo hace en piedra ahí, ahí nada más es en polvo, pero también lo daba a mastigar y tragar para inducir el vómito en caso de hechicería igual que entre los nahuas de Guerrero y lo daba a masticar y tragar antes de la ingesta de los hongos para tener fuerza. Entonces, los enteógenos son vehículos de significado que fungen como metamensajes culturales y que poseen la función de ser recuerdos o señales dentro del proceso de transmisión cultural. Como vehículos de significado refieren un proceso histórico de larga duración estratigráfico en el tiempo. Uno de los universos de significado más relevantes refiere a la cosmovisión mesoamericana. ¿Qué es la cosmovisión? Pues esa particularidad cultural con que un grupo social pretende aprender el universo, eso dice López-Austin y un principio básico de esa cosmovisión mesoamericana es que todo lo animado estaba hecho a partir de la esencia de los dioses. Las cualidades de los dioses se transmitían a las plantas y animales por coextensión a través de los atributos y radios de dominio de cada deidad. Entonces, las plantas también son una proyección de lo divino. Aguirre Beltrán decía, no es la hierba propiamente la que cura, sino la divinidad, parte de la divinidad o poder mágico en ella imbuido. ¿A qué divinidad representa el tabaco? Bueno, si nos vamos por los nombres que se llaman, ¿se acuerdan que tocayo, el nahualtocayotl, quiere decir los otros nombres reverenciales de la planta, ¿sí? Entonces, aquí en el libro de Ruiz de Alarcón, al referirse al tabaco, es el guía y dueño de toda obra, dice, el hijo de la salla estrellada, el que vuela como nueve, el de las hojas como alas y aparte, como Doña Juana en su oración, nueve veces golpeado, nueve veces estregado, verde aporreado, verde golpeado, eso ya entendimos que golpeado y aporreado es porque lo muelen en el metate, ¿no? Pero entonces, recojamos estos otros nombres y bueno, verde deidad, el de las hojas como alas, ¿sí? Pues es Quetzalcóatl que reúne en sus características iconográficas el plumaje verde, ¿no? Ave de plumaje precioso. Cuando dice el hijo de la salla estrellada, ¿sí? Había una diosa, ¿sí? La de la falda de estrellas, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea tuvo cuatro hijos que fueron cuatro dioses y entre ellos estaba Semécatl, Tezcatlipoca, Chikonawi y Ejecatl. Y Ejecatl es una advocación de Quetzalcóatl. Entonces ya como que, por supuesto, yo estoy haciendo una tendencia, ¿no? De que detrás del tabaco pues está Quetzalcóatl y dice ¿qué sabes al infierno y al cielo? ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que está el plano terrestre, el plano celeste y el del inframundo? ¿Qué sabes al inframundo y qué sabes al plano celeste? ¿no? Que le sabes para allá y para acá, ¿no? ¿Esto por qué? Porque un chamán, un curandero y aquí está don Cirilo, ¿no? Interceden esas confrontaciones personales con las fuerzas sobrenaturales del supermundo y del submundo, ¿no? Tienes que hacer esos recorridos para recuperar el alma de tu paciente, ¿no? Entonces, tienes que saber del cielo y del infierno, ¿no? Y del inframundo. Dice, el que vuela como nueve, ¿no? ¿Por qué como nueve y no como ocho y no como doce? ¿no? Porque nueve son los planos del cielo y nueve los planos del inframundo. Bueno, pero fíjense que ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Sí? Todo sonaba muy bien, pero en este pueblo de Temalac iban desde las otras, desde los otros pueblos de la región a solicitar a Temalac que les hicieran los San Pedritos, ¿sí? Porque era el, digamos, el pueblo más templado, todos en el río Balsas hace calor y ahora hace muchísimo más calor, hay un cambio climático, ¿sí? Y el tabaco crece en zonas, digamos, de clima templadito, no tan caliente, ¿sí? Mismo en Temalac, ¿sí? Cada vez hay muchas menos casas que tengan el cultivo del tabaco, es una planta cultivada, no es una planta silvestre del tabaco, ¿no? Entonces, este operador ritual de los Nahuas de Guerrero fue víctima del cambio climático, ¿sí? Entonces, cada vez hay menos, el cultivo doméstico es menor, ¿sí? Entonces, le ha perdido la capacidad de contrarrestar otros enteógenos, ¿sí? Y esto implica que esos otros enteógenos que tienen sustancias activas sumamente fuertes, ¿no? Estamos hablando de que no tiene ya esa planta que le va a hacer la contraparte, ¿no? Claro, todavía tenemos el poder disuasor del curandero, más toda otra gama de cosas, el baño ritual, etcétera, otras plantas que limpian, pero era importante y se está perdiendo. Conclusión, los motivos de uso de la flora medicinal pues demanda una profunda comprensión de los universos de significado a los cuales se adscriben, su código semiótico a menudo es soslayado en los estudios etnobotánicos y también entre la gente de la New Age que va a probar nuevas cosas, ¿no? Les recomiendo que con estas plantas no se prueben porque son muy peligrosas. Los San Pedritos entre los nahuas de Guerrero es un caso que ilustra claramente no sólo la capacidad para dilucidar los efectos terapéuticos de un vegetal en el marco de las culturas originarias, sino la de generar a su vez un proceso técnico preciso de transformación del extracto vegetal con el propósito de optimizar su efecto. Imagínense, llegaron a que el tabaco era una planta enteogénica, pero para llegar a que con un alcal iban a potenciar su efecto, ¿cuántos cientos o miles de años pasaron para lograr aquello? No se dispone de estudios sobre los efectos de la combinación de ciertos enteógenos potentes y del tabaco como su contraparte, pues si no han sido ni reconocidos como es el caso de Güelletlaca o el Guaje Brujo, menos vamos, no los han estudiado y mucho menos hemos visto si unos son contraparte de los otros en términos de estudios científicos. Algo muy importante, chamanes nahuas y mazatecos no disocian el uso de enteógenos como el tabaco San Pedro en un lenguaje considerado sagrado, ese es quizá el mensaje más importante, ni María Sabina ni ningún curandero en serio, disocia de un lenguaje sagrado el uso de enteógenos, no es para el consumo de aquel que quiere tener experiencias nuevas. El tabaco San Pedro probablemente está asociado a Quetzalcóatl deidad de la cual deriva su actividad en la protección, en la curación y contra la hechicería, pero también como contraparte de otros enteógenos. Entre los nahuas del norte de Guerrero, el cambio climático ha afectado el cultivo doméstico del tabaco y ello a su vez altera su papel como contraparte de otros enteógenos, lo que aumenta los riesgos del consumo de estos otros enteógenos y de su continuidad cultural. Gracias. Muchísimas gracias, María González. ¿Ya llegó? ¿Vené? ¿En las horas? Ya, perdón. Perdón que llegué tarde, pero soy mi seshada y me fui a otro hotel y luego aquí me perdí de salones y siempre hago lo mismo, perdón. Necesito una forma de orientarme en el tiempo. ¿El tabaco? ¿El platos sagrados? ¿El platos sagrados? Sí, pero estoy especialista para que me oriente bien porque si no me pierdo más de lo que ya vi o me da. Muchas gracias por haber empezado y una disculpa por mi letrazo. y bueno, qué maravilla estar aquí y estar en esta mesa y poder estar coordinándolos. Gracias, Liliana, por tu presentación tan interesante. Tenemos ahora una presentación de Emiliano Soriano Vicente, si estás aquí. No me mandaste tus datos para presentarte, entonces te invito a presentarte. Y el tiempo lo tenemos recortado. Son ahorita las 10.20. ¿Estarían de acuerdo que los siguientes ponentes estuvieran 25 minutos para poder tener algo de tiempo de discusión? ¿Sí? Yo tengo 10.15. ¿Tú tienes 10.15? Yo tengo 10.20. Bueno, va. Pero qué bueno. Gracias. Bueno, pues, muy buenos días a todos los presentes. Yo soy Emiliano Soriano Vicente de la comunidad de Tlalcocetitlán, Copalillo Guerrero. Vengo representando el programa de actores sociales de la flora medicinal en México, que está en Guernabaca, Morelos, en el Instituto Nacional de Antropología de Historia. Estoy colaborando o laborando más bien en el área de… como auxiliar de… en la investigación de plantas medicinales silvestres, pues enfocándose más sobre entender la cultura de cada planta, pero bueno, estamos lentos en eso. Pero en este tema que voy a presentar, más bien fue una historia reconstruida con los compañeros, una práctica curativa que él hacía especialmente en Huayitlacatl que refirió Lilian y me parece es un tema muy abundante que ya lo ha trabajado. Y bueno, el tema se llama visión, efectos del Huayitlacatl y visiones de un curandero en agua. Como les decía, soy de la comunidad en agua de Tlalcocetitlán, municipio de Copalillo, donde viví mucho tiempo con mis abuelos, don Cirilo Soriano y Cástula Isabel, que es lo que vemos en la… pero creo que… perdón, ¿está mal esto? Ahí. Y bueno, ahí está mi abuelo, quien curaba con Huayitlacatl, la Solandra Guerrerensis, nací yo en el año 1980, mis padres me dejaron a vivir con ellos a la edad de un año, mi abuela, que es la segunda esposa de mi abuelo, fue quien se encargó de mí durante mi niñez, tengo recuerdos de ellos, mi abuelo me contaba cuentos e historias del pueblo, así como temporadas de lluvia y de su vida, las veces que le ayudaba yo a sembrar en los campos de cultivo o en esos cerros que le llamamos Tlacolol. Por ejemplo, pasó un tiempo de mala sequía al que llamaron el Mayantle, que es en nuestra lengua náhuatl, que significa escasez de alimentos, desde entonces mi abuelo se dedicaba a las actividades extras como la artesanía y la recolección de plantas medicinales, él elaboraba riates de ixcle, canastos, cunas de palma, entre otros, estos artículos eran vendidos en la ciudad de Chilapa de Álvarez en un mercado más cercano de Tlalcocetlán. Este es como un poquito de contexto de cómo está la situación antes. Y bueno, empezando, como me di cuenta que el abuelo curaba, un día mi abuelo me contó de su enfermedad, tuvo problemas de vista, decía, era una brujería, por ello se le dificultó seguir trabajando la agricultura y la artesanía. Durante mucho tiempo fue difícil encontrar remedios para tratar su enfermedad, hasta que un día le recomendaron visitar a doña Teodora Petlatecatl, una curandera que curaba con guayitlacatl, era originario de Citlala Guerrero. El guayitlacatl denominada Solandra Guerrerensis, como lo había dicho en castellano, por lo que me comentaron, la curación se basaba en un proceso ritual, es por ello el abuelo duró 15 días con la curandera y asistió durante 6 meses. El proceso de curación inició dándole de beber un preparado de la planta en un vaso. Esta planta le hizo un efecto de embriaguez a mi abuelo que lo llevó a un sueño en donde se le presentó un hombre alto, este representaba la planta guayitlacatl quien le indicó y le dio saberes para poder curar a mi abuelo. Esa es la planta de Solandra y entre sus sueños mi abuelo recibió una jícara y una servilleta, la primera es para hacer rifas y la segunda es para poner la ofrenda. A partir de este momento mi abuelo se convirtió en un curandero, sin embargo su trabajo de curandero fue paulatino porque la planta así le indicó. Ahí no sabemos… Bueno, pasó otra cosa cuando mi abuelo desobedece a este reglamento, pero ahí no me vamos a entrar ahorita. Después mi abuelo tuvo otro sueño en el que vio Huayitlacar tocando un instrumento en un escenario donde estaba pasando mucha gente y ordenó que mi abuelo curara a la gente. El abuelo dijo yo no sé curar y Huayitlacar le dijo sí, tú puedes curar con la saliva. En un momento el abuelo vio mucha gente formada, esperaban ser sanados y él tan solo les echaba un poco de saliva en la mano y se marchaban alegres. Mientras Huayitlacar seguía tocando en un escenario. Así fue uno de sus sueños que vio. Después de un tiempo de curar a la gente, después de un tiempo de curar a la gente, yo a la edad de nueve a diez años ya lo acompañaba a dejar las ofrendas en las orillas del río, en las barrancas o entre las vía cruces en cualquier parte en donde me refiero a donde la gente que se le dice perdía el tonal entonces es como para recuperar se hacía la ofrenda y yo en eso participé. Es por ello que en su altar siempre tenía ofrenda, comida, mezcal y tamales y velas prendidas y también amarraba un hilo de iscle en el que colgaba pequeños vestidos y pantalones. Me decía él la ropa de los angelitos aquí no se alcanza a ver pero se ve algo colgado. De igual forma acostumbraba tener hojas y cortezas secas de varias plantas medicinales las cuales mi abuelita molía en metate y los guardaba en bules. En la casa del abuelo presencié unas veces cómo curaba con hueitlac acudían muchas personas mujeres y hombres no vi si curaba niños. Vi una vez una mujer quien le dio a beber a hueitlac antes de proceder cubrió bien el muro de Chinantli. Chinantli es… No sé dónde está. Chinantli es como un muro de ramas entre… no sé cómo explicar pero bueno es una pared así como de varas en la cual no sella bien entonces tiene que cubrir con una manta para que cuando para que la paciente no sea no sea visible desde afuera. Este testimonio que le estoy dando vi cómo la paciente se acostó en la cama de petate y en poco rato se sentó y empezó a rascarse la cabeza poco a poco pasaron unos minutos lo hizo más rápido casi arrancaba su cabello se jalaba la ropa y sacudía los pies de repente me daba miedo al ver cómo actuaba la paciente pero el abuelo estaba pendiente con algunos utensilios que se requerían durante la embriaguez seguía la paciente con los gestos se paró de la cama recorría el cuarto daba señas como queriendo apedrear a alguien en cada esquina del cuarto golpeaba la pared con fuerza me refiero al chinantli que es un ejemplo de la imagen a partir de este momento es cuando el abuelo interpretaba los movimientos de sus pacientes les acercaba objetos y otros materiales que se requerían durante la embriaguez en este caso su interpretación fue que la paciente buscaba piedras y palos para enfrentarse a su adversario es decir quien le hizo el daño o la brujería es por ello que le acercaba pequeñas piedras las cuales recogía la paciente y tiraba en ambos lados después del efecto el abuelo ayudaba a recostarla a su paciente para que se durmiera al otro día despertó con dolor de cabeza debido a los jalones de cabello y los gestos que hizo con fuerza había roto su vestido el abuelo intervino le preguntó cuéntame que viste anoche la paciente recordó todo lo anterior y dijo vi un hombre alto grande que venía vestido de blanco se me acercó y me dijo quieres sanar mira eso que tienes en la cabeza eran unos animalitos como piojos y hormigas en todo mi cuerpo el hombre alto el hombre alto me dijo tú lo conoces quien te los echó ahí está lo señala con la mano cuando vi la persona quise agarrar a pedradas o pegarle con palo pero no me dejó aquel hombre me dijo no, no le hagas daño prepara una ofrenda mañana a los santos cuates a Santiago y a la virgen de natividad ellos te van a ayudar y nunca te harán daño esta es una paciente que se está recuperando ya le hizo la curación después parece ocho días porque es un proceso de cuidado que lo tenía se tiene que bañar el abuelo después de que la paciente se retira del efecto tiene que estarlo bañando con agua si el clima es frío lo tibia el agua pero lo cuida hasta dentro de ocho días y bueno la ofrenda simboliza la paga del huayitlacatl huayitlacatl que es la planta solandra por lo que el abuelo le indica a su paciente el orden que debe estar en el hartal y en el suelo en el suelo se extiende una manta que sirva como mantel para no ensuciar a los tamales y la comida a los santos y plantas que representan seres divinos en el sueño del abuelo eran puestos en cortezas o en polvo frente a la ofrenda la paciente se sienta junto con sus familiares y proceden a rezar antes de comer de esta forma se le pagaba y se le agradecía a huayitlacatl por haber sanado una persona de brujería o enfermedad en este caso vemos que en esta parte está la familia y está la ofrenda que es la comida lo que no se alcanza a ver es que donde está el abuelo junto con su paciente ahí está huayitlacatl no se alcanza a distinguir y la coca por ahí está y de esa forma se le agradecía a huayitlacatl y bueno la embriaguez de huayitlacatl también sirve para hallar objetos y animales perdidos por ejemplo un día a mis amigos y a mí se nos acabó el mezcal y el dinero para seguir parrandeando esta bebida era una recompensa con el casero del baile y poder nosotros bailar con las muchachas en la comunidad de huayitl uno de mis amigos dijo hay que robar el mezcal del abuelo cirilo pero ya yo había visto que no tenía no había mezcal les dije no se preocupen yo consigo dinero busqué en los utensilios tradicionales del abuelo donde guardaba dinero ya lo había visto pero estaban vacíos entonces cuando tenía que llevar las cabras en el campo mi abuelita me dijo lleva los chivos ya se te hace tarde en el camino me encontré con el güero quien compraba las cabras y me dijo oye vale tu abuelo no ven un chivito le dije le contesté si señor de ser posible lléveselo inmediatamente ese día por la tarde yo tenía dinero para comprar el mezcal y por la noche me fui al baile con mis amigos sin problemas al día siguiente abrí el corral de las cabras empezaron a alborotarse no querían salir aunque los arriaba cada cabra iba por un lado y por el otro el abuelo se dio cuenta vino a verlos pues hacía falta una cabra y no era una cabra cualquiera era la guía de la manada el abuelo con una mirada de enojo me preguntó que a dónde había quedado y pues yo que iba a saber me ordenó que lo fuera a buscar por el cerro a donde los había llevado un día antes yo me iba a buscarla pero en realidad me iba a sentar en la orilla del pueblo varias veces le dije vi el resto de la cabra la devoró el coyote el abuelo se enojó mucho porque descuide de la cabra se sintió triste y lloró porque la cabra era la madre de todas guiaba y regresaba a las demás del campo sin nosotros dicen que en la noche mi abuelo tomó el preparado de Huellitlacatl el que le dijo y le enseñó en su sueño tu cabra no está muerta está en un corral ha sido vendida días después el abuelo encontró la cabra en la comunidad de Apanguito municipio de Atenango del Río pidió que le regresaran la cabra y devolver el dinero con que había sido pagada el güero le dijo que yo le había vendido y ya no había devoluciones y con base de ese problema una tarde mi abuelo me llevó a su altar me puso de rodillas y me pegó con la riata mojada de Ixcle elaborada por él mismo me dijo me parece que no está satisfecho con lo que te damos o sea alimentación calzado y ropa ahora ve buscándole por donde te conviene más puso mi ropa en una caja de cartón para que me fuera de la casa mientras mi abuela a escondidas me dio unos centavos para mi salida en esos tiempos me fui a trabajar en la ciudad de Iguala Guerrero después de que después de que me fui de mi comunidad mi abuelo siguió haciendo curaciones con planta Weitlacal pasó este tiempo en el año 2003 mi abuelo padeció una enfermedad de la cual no tuvo tratamiento recuerdo que el primer día dejó de hablar me decía algo por señas le comprendía muy poco y le decía que no se preocupara yo me encargaría de mi abuelita y todo lo demás cuando el abuelo llevaba tres días sin hablar y solo movía las manos y le salían lágrimas mi abuelita me dijo Weitlacal no le deja ir hasta que se le acabe la fuerza entonces se irá para el cuarto día yo ya estaba desvelado antes de mediodía ya me estaba ganando el sueño tantito cerré mis ojos eso sentí pero de repente escuché a mi abuela levántate acabo de cubrir a tu abuelo él había fallecido en ese rato cuando yo me fui a acostar seguramente mi abuela le dijo algo a Weitlacal porque mi abuela también ayudaba en el proceso de curación molía la corteza lo guardaba digamos era parte de seguramente mi abuela también le habló a Weitlacal para que mi abuelito ya lo dejara en estas palabras o sea que ya se falleciera y bueno esta práctica de curación a través de Weitlacal descrita por mi abuelo se ha perdido en mi comunidad no obstante unos curanderos buscan plantas alucinógenas para diagnosticar a sus pacientes y que los lleven en un sueño para poder curarse ciertos curanderos trabajan con la corteza del guaje brujo que es la que nos presentó una planta Lilian para curar la brujería sin embargo según la gente no hace el mismo efecto algunos me han dicho que solo les deja mal la garganta y actualmente un curandero ha hecho curaciones con cervezas para que sus pacientes tengan visiones y vean si padecen brujería u otra enfermedad el curandero empieza rezándole a tres cervezas y le ordena al paciente que las beba para que entre en sueño en ese sentido el curandero ha experimentado que la curación más efectiva se debe realizar por la mañana pues la primera vez que él hizo la curación fue durante la noche y la paciente no entró en sueño debido a que un gato estaba maullando y con el ruido de la gente y bueno de acuerdo a la paciente que se atendió durante la mañana comentó yo no más escuché una voz de mujer dice ah quieres saber quién es qué más puede ser pues es la señora Juana se enojó porque tú le dices cosas a sus hijos para que la abandonen y se vayan a trabajar en la ciudad a ti te tocó esto esto le tocaba a otra persona cuando escuché eso me alteré me levanté rápidamente quería verla en ese momento así me sentí alguien me dijo acuéstate y estuve vomitando así pues nomás escuché cuando dice que me alteré me levanté quería verla quiere decir que quería golpear quería ir contra su adversario con respecto a la narrativa anterior se refiere a que la cerveza representa la voz de una mujer en sueño y esto contrasta con huayitlácatl que en los sueños se representa como un hombre alto no obstante aunque la práctica curativa se ha reconfigurado a través de la sustitución de la cerveza hay efectos compartidos como la embriaguez y que en ambos procesos con la cerveza y con huayitlácatl el sueño es el vehículo para tener visiones que indicarán si padeces enfermedad o una brujería la incorporación de estos nuevos elementos es decir las cervezas y las plantas alucinógenas como el huaje brujo expresa una alternativa para los curanderos que no conocen la planta huayitlácatl debido a que no se encuentra fácilmente pero se conoce sus efectos curativos porque la planta en Tlalcosotitlán en sí no hay no es nativa antes de que don Cirilo se convirtiera en curandero la planta de huayitlácatl era muy poco conocida entre los pobladores de Tlalcosotitlán la experiencia y la cercanía de don Cirilo con la planta hizo que la comunidad supiera acerca de los poderes curativos del huayitlácatl cuando mi abuelo se acuerdan que les dije fue paulatino al había indicado huayitlácatl entonces poco a poco la gente se fue dando cuenta de sus poderes más bien ahí la gente vio el poder del curandero porque cada persona que iba se curaba porque se curaba entonces don Cirilo es entonces un actor social que reactivó el conocimiento acerca de una planta medicinal como el huayitlácatl resalto finalmente que fue difícil reconstruir la historia de mi abuelo como curandero pero rescato que la construcción de la experiencia de mi abuelo es una responsabilidad que me permite compartir y dar a conocer esta experiencia como un aporte a los análisis que se hacen acerca de los rituales de los rituales curativos en los pueblos originarios pues como al principio les dije que esta es una construcción estamos trabajando bueno más bien vamos a trabajar más en esto en sí no es completo y bueno hasta aquí yo termino en este trabajo gracias muchas gracias me ponente lo voy a presentar porque es un momento que voy a poder presentar gracias me dijo con la facultad de medicina de la UNAM cirujano general doctorado en historia de la medicina miembro del ESMID desde el 84 profesor titular en el departamento de historia y filosofía de medicina de la UNAM del que fue jefe en 1983 a los viejos ha trabajado en aspectos históricos y antropológicos en el empleo de plantas sagradas entre los nahuas prehispánicos con correlaciones actuales y el la la el título de la conferencia plantas sagradas y medicinas de las medicinas prehispánicas a las medicinas tradicional va a presentar también con muchas gracias gracias a ustedes por su presencia y lo que lo que les quiero presentar es esto qué es lo que tenemos en México que nos permite tener una identidad a lo mejor una identidad oculta pero profunda yo siempre digo que todo buen mexicano tiene un cacle y un zapato y que mexicano que no haya comido tamales pues no es mexicano pero y al mismo tiempo participamos de otras culturas que se han venido sumando y que forman parte de identidad pero siempre queda un trasfondo que es lo que nos permite decir yo soy que había en el México prehispánico se ha hablado relación hombre planta relación ser humano planta pertenecemos a la misma naturaleza estamos dentro de la misma naturaleza y hay un elemento que es muy importante y del que participamos todavía muchísimo los psicoanalistas dirían inconscientemente todo buen mexicano que es la creencia de que todo el universo está animado espíritus fuerzas llámenlos como a cada quien se le dé la gana pero el detalle más específico es esto llegamos un día tardecito en la noche o tempranito en la madrugada a casa bien servidos de lo que gusten y manden zapatos en la mano y nos encontramos la pata de una mesa o de una silla que nos pega en el dedo gordo del pie a todos les ha pasado y lo primero que decimos es todo un maravilloso diccionario que se llama el chingolés aplicado a la silla a la mesa a la pata de la mesa no llegamos y nos pegamos la pata se acomodó en el lugar adecuado para que nos pegáramos está viva tiene intención y tiene mala intención porque cuando decimos ahí aparece la abuelita y nos pega con la reata de lechuguilla que nos platicó Emiliano hace un ratito este mundo animado es una parte central y las plantas ya se ha dicho está el dios en la planta no las plantas están vivas y se presentan espíritus que están dentro de la planta como en cierto momento se plantea que un humano puede tener relación con el demonio como hubiera dicho la inquisición con los dioses antiguos como nos plantean muchos sanadores actuales o con alguien con algo entonces esto es central hay lugares bueno primero las leyendas prehispánicas entre otras muchas cosas los seres humanos estamos hechos de maíz la leyenda maya estamos hechos de una masa de los huesos de los antepasados que a lo mejor a su vez estuvieron hechos de maíz y la sangre de Quetzalcóatl sangre que vimos una leyenda dice el semen de Quetzalcóatl pero aquí no es la sangre que sale de su miembro viril que sale del pene de Quetzalcóatl entonces también esto es curioso porque hay una especie de panteísmo todo ser humano tiene una parte de divinidad en algunos más manifiesta en otros menos manifiesta ahora cuál es el papel de las plantas sagradas comunicación comunicación con la divinidad a través de comunicación con nosotros mismos y la divinidad a través de y vuelvo a decir entiéndase divinidad en los términos que alguien quiera algún biofísico lo entenderá de otra manera que una gente común y corriente como nosotros y un curandero verdaderamente fuerte lo entenderá de una manera pues yo diría más sublime que lo que lo podemos entender nosotros en el mundo prehispánico los cerros dan la posibilidad de comunicarse con otras partes de este universo con pisos horizontales como nos enseñó Liliana hace un momentito aquí tenemos uno muy hermoso en una pintura de Velasco y este que es de Scotsingo por ahí se puede llegar a platicar con los dioses situación que facilitan las plantas sagradas el dios te da la planta tú te incorporas todavía más incorporas tu parte divina con la planta con el dios y se establece un vínculo un medio de comunicación para qué para lo que se requiera esto es muy antiguo por la punta de esos cerros se llegaba al Tlalocan al paraíso de Tlaloc aquí representado en el mural de Teotihuacan en Tepantitla en donde vemos en la parte inferior una corriente de agua y plantas a eso los arqueólogos le han puesto poca atención bueno ahí hay unas plantas es curioso el libro más interesante de pintura teotihuacana que hizo Beatriz de la Fuente hace unos años dos tomotes no se ven las plantas yo dije bueno no las encontré le he dado vueltas y vueltas al dichoso libro hay un fresquito en el que se adivina una muy borrada inclusive donde pintan las reproducciones que hizo Villagra y que son las que dieron pie al mural que está en el Museo de Antropología no están las reproducciones de las plantas una vergüenza para esto pero tenemos plantas y plantas arriba plantas abajo plantas en todos lados y que es lo que hacen los seres de Tlaloc en el paraíso de Tlaloc no insisto en esto porque si no me voy a llevar todo el tiempo pero este es el imaginario teotihuacano de las plantas ¿de dónde nos lleva esto? nos lleva a la antigüedad prehispánica más importante fue Bernardino de Sagún en el único cuadro que existe que está ahora en Santa Cruz de Tlatelolco ahí está el convento de Santa Cruz de Tlatelolco Sagún recopila la palabra de los antiguos él era franciscano llega aquí a México en 1529 es el secretario de Fray Juan de Sumárraga y cuando a Fray Juan lo nombra en inquisidor obispal Sagún participa en perseguir la herejía le toca participar en el juicio contra el cacique de Texcoco don Carlos Sometotzin que fue condenado y quemado por hacer sacrificios humanos cuando ya no se valía y empieza a plantearse aprende en agua por eso el secretario del arzobispo y empieza a recopilar datos para perseguir las herejías es decir perseguir la religión antigua y convertir a un buen cristianismo a los chicos primero en Tepeapulco después en Huejotzingo después en Tlatelolco pero esto integrado en una visión humanista Sagún leía Erasmo de Rotterdam y en Huejotzingo intenta establecer una comunidad comunidad en serio paralela a las de Vasco de Quiroga en Michoacán siguiendo la idea de la utopía de Tomás Moro y de las visiones de Erasmo porque esto es importante porque cuando empieza a aprender náhuatl y aprende náhuatl y empieza a platicar con los ancianos se da cuenta de que existe otro universo que es muy importante y en un libro que no me permitieron publicar con ese título puse Sagún el evangelizador enamorado y claro la mitra se indignó como un evangelizador iba a estar enamorado como Sagún podía tener novia pero la novia de Sagún era la lengua náhuatl entonces le pusimos el dice se pone otra cosa bueno le puse empecinado porque se puso necio en rescatar algo que no lo dejaba en sus superiores eso fue lo que hizo y una parte el libro 11 de su historia general del Códice Florentino el título original es Vergel de la lengua mexicana ahí aparecen muchísimas cosas y aparecen las plantas sagradas él ya se había encontrado con las plantas sagradas en otra dimensión en los primeros coloquios que recoge comenta los antiguos sacerdotes cuando les preguntaron que qué felices se debían de sentir porque ahora ya son cristianos ya conocen al verdadero Dios ya tienen una nueva visión del mundo y dicen no fíjate que estamos muy tristes teníamos dioses y nos los quitaron teníamos gobernantes y nos los quitaron teníamos conocimiento y nos lo quitaron ya no vale la pena estar vivos que rescata Sagún el gusto de estar vivos y aquí aparecen las plantas sagradas en el aquí tenemos del códice florentino una de las páginas y a partir de ahí también dice hay muchas cosas extrañas y maravillosas el otro texto fundamental para esto es el códice de la cruz badiana aquí tenemos la primera página donde Martín de la Cruz que no es ochimilca como han dicho todos los libros sino nació en Tlatelolco y era el segundo hijo del cacique del rey de Tlatelolco o sea no era cualquier cosa y se llamó Martín porque posiblemente Hernán Cortés fue su padrino Martín por el papá de Hernán Cortés y de la Cruz porque estaba en Santa Cruz lo que se convierte Tlatelolco en ese momento dice yo soy un médico indito nunca fui a la escuela pero sé unas cuantas cosas hago este libro y lo mandamos en latín para decirle al rey de España que los inditos mexicanos que nos fuimos a la escuela también sabemos latín y sabemos medicina pero este texto es muy bonito está dividido en trece capítulos los cuatro pisos del centro más los nueve cielos no es casual y el último nos platica de cómo las mujeres que mueren en el parto se divinizan se deifican y cómo la muerte es la que te permite estar en círculo en los círculos universales la muerte definitiva no existe en el mundo prehispánico no existe en el pensamiento mexicano prehispánico y por eso seguimos diciendo en los corridos que en León Guanajuato la vida no vale nada Sagún se espantó dice la única verdadera hegea es cuando ellos dicen que el tiempo no existe más que en ciclos no es un tiempo vectorial no va a haber fin del mundo no va a haber juicio final el mundo se vuelve a repetir y vuelve a dar vueltas y si tenemos paciencia unos cuantos milenios de billones de años nos vamos a encontrar aquí otra vez sentados platicando de esto mismo todos nosotros a lo mejor no nos vamos a acordar de esta primera vez o a lo mejor esta es la tercera o la cuarta vez que hemos estado aquí y bueno que tenemos aquí la dedicatoria a Felipe II de otro de los textos importantes que nos lleva ahora a Huastepec jardín de plantas medicinales de Moctezuma primero y después hospital hecho por Bernardino Álvarez donde se cultivan plantas y donde se rescatan las plantas que se conocían qué plantas llevó Moctezuma primero a Huastepec plantas que iban de tierras tropicales y fundamentalmente en teógenos es estado actual de las ruinas del viejo hospital de Huastepec y el otro libro importantísimo Francisco Hernández médico de Felipe II que viene aquí a México dice voy unos cuantos días para ver las plantas medicinales y me traigo un libro y se tardó pues seis años y no acabó dijo bueno paso a las Canarias ahí hizo un estudio rapidísimo paso a Cuba hago otro estudio rapidísimo llegó a México y aquí se quedó iba a seguir a Filipinas y aquí en sé cuántas partes más y regresó con 40 volúmenes a España esta es la portada de la primera edición resumida de las obras de Hernández que es otra receta si quieren hacer libros que se publiquen no los hagan muy grandes porque si no los van a publicar después de muerto uno es el caso de Hernández esto se publica 65 años después de que murió él y es un resumen la obra completa de él se publicó 200 años después de muerto y esta es la portada uno de los manuscritos de época aquí es un juicio inquisitorial en el que se está acusando a alguien por utilizar plantas raras y es parte de los documentos de Hernández y esta es la edición que hizo la UNAM sobre Hernández el rescate simbólicamente Gordon Wasson con los hongos y alguna vez yo tuve la fortuna de platicar un par de veces con María Sabina y le pregunté pues por qué había confiado en Wasson y me dice cuando me fue a preguntar cosas muy extrañas porque no la entendí bien pero lo vi a los ojos entendí que era un hombre bueno estaba dicho todo y Schultes que después pues hizo muchísimas cosas estos son los coloquios y doctrina donde están los testimonios de Sagún que les platicaba la portada y bueno y entramos al mundo prehispánico secuencia de vida y muerte una vida cíclica vida y muerte se conjugan en esta persona que médicamente es muy sencilla pues tenía parálisis facial el pobre pero simbólicamente es un universo de conceptos y de criterios cómo se vive y se muere algunos yendo al paraíso de Tlaloc otros yendo al Mictlan el noveno piso del inframundo y todos listos para regresar en el momento que sea necesario algunas veces en ciclos muy cortos algunas veces cuando otra vez todos los pisos del universo coincidan y suceda lo que les platicaba hace ratito y ahí aparece la gran figura ahorita Lilian se va a enojar conmigo porque yo digo que es Tlaloc más que Quetzalcóatl y la razón yo creo que los dos son importantísimos la realidad es que yo cada vez pienso más que Tlaloc es la deidad antigua más importante en términos de tiempo de temporalidad en el mundo prehispánico encontramos un Tlaloc un dios de la lluvia en la venta Olmeca encontramos figuras de Tlaloc Olmecas y después resultó que algo que yo propuse en un buen día de haber comido no sé qué enteógeno sobre que Tlaloc era la deidad a la que estaba dedicada la pirámide del sol y el dios central en Teotihuacán pues como 15 años después se descubrió que sí ahora la arqueología dice que siempre sí es el dios presente en Teotihuacán Quetzalcóatl está junto con él pero llegó un poquito después importantísimo por supuesto que sí y nos están dando las dos visiones a lo mejor habría que invitar el espíritu de Lorenzo Yorné para que nos escribe un libro del universo de Tlaloc paralelo al universo de Quetzalcóatl que sigue siendo un libro maravilloso y Tlaloc que tiene aquí ya tenemos un Tlaloc ya más serpiente en Teotihuacán encontramos Tlaloc con colmillos de jaguar todavía yo tengo todavía la hipótesis sol Tlaloc es el jaguar del día contrapuesto con el jaguar de la noche que también está representado en muchos murales teotihuacanos y que no sé cómo se llamaba en Teotihuacán quién sabe cuál sería su nombre Olmeca pero que después este es Catlipoca entonces tendríamos una dualidad que a lo mejor estaría representada en esta misma cara de vida y muerte Tezcatlipoca la muerte el sol de la noche Tlaloc la vida el sol del día uno vivo uno muerto y los dos cambiando en el siguiente sol van a cambiar papeles igual que pasa con Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y Tlaloc ya como agua produce enfermedades y hace que sus ayudantes carguen agua en este caso en la barriga es una vasija pero es una persona con hidropecía con asitis esto también lleva plantas que son diuréticas plantas que hacen ver otras cosas plantas que consumen los servidores de Tlaloc que están en el Tlalocan que vamos a ver un poquito después y otro detalle interesante estas figuras con cabeza en forma de corazón que vienen desde la fase Xolalpa de Teotihuacan se había planteado año 500 después de Cristo ahora los arqueólogos más conservadores dicen como 200 y los arqueólogos menos conservadores te dicen que como 200 antes o 400 antes de Cristo están corriendo las cronologías y que los periodos son más largos pero tiene una muesca en medio de la cabeza ¿qué es eso? ¿por qué una muesca en corazón? se encontró hace como unos 7, 8 años y coincidió con un seminario que estaba ayudando en la ENA y que estábamos preguntando ¿qué demonios era esto? porque no sabíamos encontraron en la ventilla un cráneo deformado con una muesca en corazón ya con esto nos fuimos a los almacenes y encontramos 8 todos habían sido encontrados junto con ofrendas a Tlaloc tres de ellos que se sabía dónde y cómo y todos los datos estaban viendo hacia la pirámide del sol y estaban viendo hacia el sitio donde salía el sol estaban orientados perfectamente y después en un texto maya y después lo logré encontrar en indicios en Sagún nos dice al tercer hijo de los dioses primarios que quería conocer era muy necio ese sí quería conocer los dioses Tlaloc le mandaron un rayo que entró en la mitad de la cabeza y le dio la sabiduría eso es lo que significan estas figuras y eso es lo que significan estos sacerdotes de Tlaloc enterrados en Teotihuacán ¿qué consumían? pues las plantas que había en el Tlalocan que les enseñó Tlaloc en Teógenos Xochiquet sale una de las figuras del Tlalocan esto hay varias interpretaciones de esta planta a mí no me satisfece todavía ninguna porque da impresión de que fuera una cactácea pero los botánicos dicen que ese es hololiuki hay un hololiuki entre comillas en forma de arbusto con espinas que sería este que está en otro de los murales el caso es que sea hololiuki cactácea que sería este hololiuki enredadera que a mí me parece que no es el otro sino que pienso que son la misma pero da igual los dos tienen por lo menos unos 25 alcaloides y dos aceites esenciales enteógenos Lirian decía hace un momento qué importante contrarrestar yo creo que todavía va más allá que eso no contrarrestan son contraparte se suman y equilibran y nos falta estudiar todo ahí tenemos trabajo para premio Nobel para todos y cada uno de nosotros qué hace el hololiuki fíjense hay animalitos que van que están marcando la sabiduría que corre en el interior de estas plantas y que es la que se va a presentar el hololiuki es una de las muchas plantas que Ruiz de Alarcón habla muchísimo de ella se dan al paciente y la come el sanador para ir a platicar de qué está pasando ir a preguntar qué está sucediendo si pensamos lo primero que hace Moctezuma cuando le dicen que llegó Cortés busca seres de Tlaloc unos enanos y un albino y los manda a las cuevas del Iztaccíhuac que es la entrada es una de las entradas al Tlalocan donde se siguen haciendo ceremonias hemos estado Julio y yo alguna vez y no nos dejaron entrar al Tlalocan pero lo vimos muy de cerca a preguntarle a los dioses quién eran esos que llegaron y qué está pasando es el mismo efecto algo comieron los enanos de Moctezuma seguramente más que el hololiuki pero el hololiuki es lo que está muy generalizado tenemos un enlace y tenemos plantas estas están en el mismo mural de Tlalocan nos dicen que es maíz a lo mejor sí pero si se fijan en la parte de la izquierda eso es una flor de Oceloxochitl la flor del jaguar que tiene alcaloides alucinógenos la parte de la derecha si parece ser una mazorca pero también es una mazorca con sus hongos está negrita y el pericón esa es otra planta importante planta de Tlaloc planta sagrada hay un texto en el que nos dice cuando sacrificaban individuos al dios del fuego los arrojaban vivos a la hoguera pero en el momento en que los mandaban los iban a empujar les echaban polvos de pericón en la nariz y con eso perdían el sentido y no sentían dolor al ser quemados vivos el pericón sigue siendo usado ritualmente en gran parte del centro de México hay algunos usos medicinales de los que habla Martín de la Cruz de los que habla Sagún no ha sido estudiado es un enteógeno importante por eso está en el mural de Teotihuacan y lo debemos estudiar antropológicamente lo debemos estudiar farmacológicamente lo debemos estudiar en términos de efectos sobre la mente etcétera y un floripondio también en el Tlalocan en donde pues lógicamente a lo mejor ya comió algo pero a lo mejor nada más sentarse a la sombra del floripondo y si tienes la cultura suficiente te está dando ciertas cosas floripondo fue datura arbórea hasta hace poquito aquí nuestros amigos botánicos también son maravillosos porque afinan científicamente las cosas y desbaratan culturalmente otras muchas ahora se volvió brugmancia pero los efectos el tipo de flor y con las plantas con las que se relaciona es datura y al lado cacao el cacao tiene que ver con los dioses era lo que comían los dioses chocolate con agua en su momento era lo que bebía Moctezuma al final de sus banquetes después se fumaba un gran purote mucho más grande que aquellos que adoraba Churchill y se dormía plácidamente y seguramente tenía contacto con los dioses que tanta falta les hace a nuestros gobernantes actuales que se ha descubierto del chocolate hay un trabajo lindísimo que han hecho en California en ratones equivalente a 5 gramos por 60 kilos de peso 3 meses aumenta más del 30% conexiones interneuronales entonces por eso los mexicanos somos tan inteligentes aunque en otros lugares dicen que no es cierto pero también por eso podemos ver a los dioses más de frente bueno y el libro precioso de Schultes con Xochipilli que ya nos enseñaron y aquí ¿qué es lo que tiene Xochipilli? Dios de la primavera la piel del desollado con la que se cubre que es la piel con la que se renueva la tierra cada primavera y la serie de plantas enteogénicas en la base hongos las flores tenemos dos flores muy interesantes flor de cacao y la otra ahorita ya se me fue esta es la del pericón y luego tenemos se han interpretado muchas cosas nos enseñaron hace un ratito algo que podría ser el Weitlacat que yo creo que sí porque las interpretaciones que dio Schultes dan la misma interpretación para dos flores la flor de Loloriuki y esa que nos enseñó Lilian que es diferente y que dice que es la misma yo estoy seguro que es una solandra yo había planteado que podría ser una flor de datura todavía cerrada ahora estoy de acuerdo contigo que es una solandra y tenemos toda la serie de plantas pero cosa interesante y aquí no se ve porque está del otro lado sinicuiches el sinicuiche que crece sobre todo en la área de Michoacán da alucinaciones auditivas y es otra cosa importantísima que no consideramos en la actualidad la cultura occidental prioriza lo visual entonces alucinaciones ando viendo cosas pero también oímos cosas y también olemos cosas la alucinación de olores es otra cosa importantísima por eso Moctezuma primero sembraba vainilla en Huastepec no era casualidad y por eso sembraba otra plantita el huayna castli que es la flor que se me había olvidado el huayna castli la gran oreja que te permite la gran oreja oír cosas oír el lenguaje de los dioses oír el lenguaje de la naturaleza me acuerdo alguna vez platicando con Ramón Silva el queridísimo amigo y maracamé importante huichol entrando a Viricuta me dice mira ahorita si ponte listo porque en unos minutos los vientos nos van a empezar a platicar las gentes que consumen peyote normalmente quieren ver no quieren oír y platicar este es otro punto importantísimo que hay que rescatar y que nos dan las culturas prehispánicas y bueno todavía el Xochipilli nos da muchísimo para estudiar y para pensar este es uno de los capítulos del Códice de la Cruz Badiano contra la fatiga de los que gobiernan la república es muy bonito república ¿verdad? administrantes sumus publicus gerentes república en latín pensando lleno está hablando con Plinio y con los autores romanos del renacimiento es un diálogo pero lo que es interesantísimo es que nos dicen se cansan diferente las gentes comunes corrientes que los que los gobernantes ¿por qué? porque la gente común y corriente se cansa de andar cargando costales y los gobernantes se cansan de andar pensando ojalá y fuera así y o bueno a lo mejor intentan ¿verdad? pero ¿qué hay que hacer con esto? hay que mejorarlos y les da una cantidad inmensa de medicinas esta es una de las dos páginas que están y abajo whiskyahuit un árbol del tipo de los mezquites que nos platicaba también en hace un ratito están el el coahuashe del lado izquierdo el ismicuilit y todos con la tierra en la que crecen y magnolias el yoloxochit todo plantas que aumentan la posibilidad de percibir todas tienen efectos enteogénicos unas más otras menos ahora imagínense lo que se comentaba hace un poquito tabaco con aquí son 20 qué pasa con esas 20 más un poquito de sangre de jaguar más un poquito de otras cosas maravillosas que realmente están permitiendo la comunicación con otros seres la comunicación con el universo este otro elemento también estas plantas no han sido muchas de ellas estudiadas tenemos un ejemplo de las magnolias es el yoloxochit es tonicardíaco cura la insuficiencia cardíaca el código de la cruz en otro texto dice se utiliza para orinar cuando alguien tiene agua y no puede orinar le dan yoloxochit y orina claro aumenta el flujo cardíaco sale más orina pero curiosísimo también lo recomienda para la sangre negra es decir la melancolía la depresión si a ustedes les dan tonicardíacos a una persona deprimida y fundamentalmente de edad un anciano deprimido mejora y mejora inmensamente tiene alcaloides psicoactivos a lo mejor sí a lo mejor no pero aumenta el flujo de sangre al cerebro y entonces mejora el cerebro empieza a funcionar de otra manera es decir los dioses tienen muchos caminos para hacer las cosas a veces pensamos en teógeno igual alucinógeno no en teógeno es mucho más amplio y da muchas más posibilidades y vamos teniendo el huitzquilix también contra la melancolía y esta es una planta relacionada con quetzalcóatl hay otro quelite de ese mismo tipo más grande que está relacionado con los aires y el tlancuayix es una planta muy interesante eso se ha mantenido el nombre botánico por siglos y de cinecalocía es un antiinflamatorio pero es un antiinflamatorio que también tiene más efectos se recomienda para mejorar el ánimo se recomienda contra la tristeza entonces también hay que pensar qué más podríamos encontrar en él y las naturas el tolo huachiguit el toloache planta mucho más interesante no es solamente de magia amatoria seguramente muchos de los varones que estamos aquí la hemos tomado repetidas veces y nos ha hecho más felices porque pues lo primero es que se ve la muchacha mucho más preciosa de lo que la habíamos percibido antes la parte grave es cuando no te puedes separar esa es una deficiencia masculina somos absolutamente sujetos a nuestras mujeres llámese desde abuelitas mamás hijas tonantzin la virgen de guadalupe y la mujer amada bueno pero el toloache hierba del diablo en otro sentido lo plantea Rodríguez de Alarcón y todos tiene un montón de alcaloides anticolinérgicos entonces puede ser uno de los medicamentos más interesantes para brotes psicóticos pero en sobredosis es en causa locura y los buenos curanderos que tomaron la la tortilla con las con las arañas y con los animales horribles que platicábamos en iniciaciones la parte del mal pues te dicen es muy fácil simplemente se administra adecuadamente y podemos decir en cuantos días en cuantos meses cuantos meses o cuantos años quiere que se muera fulanito o fulanita de tal va perfectamente graduado y se mueren en el momento preciso situación chismosa y una con una tesista ya empezamos a trabajar en el forense de Toluca muertos que venían de un pueblecito cercano cercano a San Felipe del Progreso que se habían muerto por diferentes causas pero brujería era el común denominador de lo que habían dicho y encontramos que todas habían sido relacionadas con un curandero que había trabajado para otras gentes y se encontró que en realidad suspendimos la tesis porque iban a matar a esta chica y se encontró que el curandero dosificaba a Toluache que entraba por diferentes partes a petición de familiares de X gentes y se morían en la fecha precisa y de la manera precisa se morían por brujería por brujería y bueno vamos a dar un poquito más de velocidad y tenemos el de los 8 del que hablamos y hay unos árboles este es uno de tantos es parecido a la tecoma no tiene flores lamentablemente también dudo de la identificación pero le llamaban teunakai kuahuit árbol de la carne de los dioses algo tiene según lo pone en el capítulo de plantas que emborrachan y esto que es precioso el kuahieli hígado de la serpiente también está entre las plantas medicinales pero también nos dice Sagún que causa borrachería y causa visiones que pueden ser espantosas pueden esa es la otra cosa importante pueden ser maravillosas depende el contexto depende la intención y depende la persona lo que le dijo María Sabina lo que me dice Wason cuando lo miré me parecía gente buena pero en el libro de Álvaro Estrada le dice a Gordon si le di los hongos porque en su mirada vi que los resistía bien que los podía manejar bien entonces es fundamental esta otra lección todo enteógeno debe de ser manejado por la persona que lo toma ayudado la mayor parte de las veces importantísimamente por el curandero sanador que se lo está dando y que lo puede conducir si no lo conduce quién sabe a dónde se vaya el mal viaje es el resultado típico entonces y qué le puedes dar a quién una amiga curandera me decía un día yo puedo dar toloache a gente para que vayan a donde quieren ir y tengan las visiones adecuadas y puedan tener la plática adecuada pero los toloaches es lo más difícil prefiero darles hongos prefiero darles cactos prefiero darles muchas cosas antes toloaches solamente unos cuantos bueno el tememetla y el illautri y el pericón del que ya habíamos platicado un poquito ahora en el Códice Florentino y el tabaco y hay otra cosa curiosa agregado a lo que se había dicho el tabaco desleído en cal pero más el tabaco silvestre ahí el que se cultiva es mucho menos importante tiene menos alcaloides tiene menos cantidad de alcaloides es exactamente el mismo anvil de los curanderos colombianos de la parte norte entre Colombia y Venezuela el anvil es tabaco desleído en cal no es otra cosa se ha tratado de estudiar como otro alucinógeno diferente es tabaco desleído en cal y esto es lo que tiene los grandes efectos el tabaco es el principal enteógeno en el mundo prehispánico como se ha venido diciendo daturas nuevamente y la datura también se usa para quitar dolores para relajar untada y el espíritu adentro de los teonanacatl también en el códice florentino hay varios y el silocibe zapotecorum algunas imágenes aquí es curioso porque el primer intérprete dijo que esto era peyote en el siglo XVI yo creo que no yo veo más que son hongos que son hongos grandes pero de todos modos llegamos al mismo lugar dice es una una droga de los diablos de los diablos prehispánicos que emborracha que hace ver visiones que ellos dicen que son muy bonitas aquí es algún como intérprete ellos dicen que son muy bonitas yo no entendí seguro no se animó a tomárselas por mucho enamoramiento con la cultura o si se las tomó pues a lo mejor vio a San Francisco él era franciscano y pudo platicar con los animales y con las aves y con el mundo yo tengo la sospecha de que si lo hizo Fray Bernardino y el ololiuki que vimos al principio y pues es un recorrido decían 120 plantas centiógenas en México en los códices del siglo XVI yo he encontrado 98 de las que han sido estudiadas como 12 entonces tenemos una riqueza inmensa algo que viene de milenios y que se encarna en la tradición de las medicinas tradicionales mexicanas actuales y que se encarna en la esencia de nuestra cultura muchas gracias muchas gracias tenemos 10 minutos para comentarios pero no sé si quieren pasar adelante los tres ponentes y abrimos esta sesión vamos a tratar de que las preguntas sean breves para que también haya chance de responder para posibilitar no está prendido pero tengo una voz muy fuerte entonces alguien quisiera hacer un comentario una pregunta a los ponentes vamos haciendo una ronda les parece bien hacemos una ronda de 4 o 5 preguntas y responden los tres porque no creo que nos ajuste para mayor tiempo ¿sí? nada agradecer a los ponentes por sus exposiciones quería preguntar al doctor Carlos con respeto de varios plantas que menciona con potencial de aplicación en la salud mental si estos se han estudiado desde un punto de vista clínico o sea la aplicación que se puede hacer con esas plantas para aportación en tratamientos para esos retos de salud mental que no ha encontrado solución satisfactoria la medicina occidental se han estudiado muy pocas ¿vamos haciendo una ronda? sí de acuerdo igual algunas preguntas coinciden y los tres responden ¿les parece? sí yo también los felicito a los tres son exposiciones muy interesantes yo creo que tienes razón Lilian que está clarísimo que es una solandra lo que aparece en el Xochipilli del Museo de Antropología y quisiera comentar Carlos en una excavación que hicieron las arqueólogas de la Universidad de la Universidad de las Américas en Tetimpa es una aldea agrícola que fue sepultada por material volcánico hace dos mil años es del siglo I esa erupción encontraron una maqueta muy interesante que yo no he visto todavía en vivo la he visto solamente en fotografías es una maqueta de los volcanes donde supuestamente se hacían se practicaban actos de magia imitativa tratando de controlar la erupción que tenían ante ellos en este valle es un valle de Cholulteca y esta pequeña maqueta tiene residuos de copal y de carbón tiene dos pequeños cráteres con residuos de carbón y de copal lo que quiere decir que hacían humear estos volcancitos justamente en una toda magia imitativa y estaban tapados estos cráteres con dos cabezas una cabeza humana de piedra una pequeña cabeza piedra o varo no recuerdo y otra de serpiente es decir estaríamos en un momento en el que todavía no se da el cruce de rostros antropomorfos con la serpiente de Tlaloc no es un momento anterior a la a la aparición de esta deidad pero que ya están presentes los dos elementos probablemente en estas en estas aldeas agrícolas que seguramente habrán hecho también rituales de propiciación de la fertilidad etcétera gracias desgraciadamente acabo de llegar y tengo un gran hueco quisiera saber si estas memorias se pueden tener en video o en lectura yo sé yo sé que están filmando porque rápido todo supongo que todo esto se va a subir al sitio y de lo de publicar hay que preguntarle a Bia directamente creo que más tarde lo pueden preguntar a Bia gracias y otra pregunta con respecto al chilcoague no sé si hablaron de él y si tiene algunas propiedades fuera de las físicas como planta enteógena gracias buenos días felicitarlos muy interesantes sus ponencias tengo dos preguntas una para el doctor Carlos y otra para Emiliano me gustaría primero preguntarle a Emiliano si cuando muere o fallece su abuelo el médico le da un diagnóstico como de qué falleció cuál fue la causa de fallecimiento y al doctor Carlos me gustaría preguntarle ya que mencionó sobre el pericón y la forma de absorción que es como a partir del polvo me gustaría saber si hay alguna otra de estas sustancias que sea igual el tipo de absorción muy rápido y el efecto rápido digamos como en polvo y que al absorberlo el efecto no sé si sea como de alucinación o que se pierde la fuerza no sé más o menos en cuánto tiempo sucede el efecto una vez que se inhala es nifa por polvo el pericón gracias mi nombre es Santiago de la salmiento soy mazateco soy de la tradición normeca a mí me confunde un poco el término que mencionan cuando hablan de plantas alucinógenas yo creo que las plantas no alucinan las personas son las que alucinan entonces habría que compartir un poco la manera como lo vemos nosotros los curanderos que las plantas se debe respeto hay una polaridad cuando se manejan las plantas con mucho respeto bajo un ritual no alucina cuando una persona alucina es porque recibe un castigo porque no cumple con la normativa que establece precisamente el uso o el consumo de estas plantas para nosotros son plantas sagradas son plantas maestras ellas nos enseñan cuando nosotros entramos en contacto con ella la planta entra con nosotros y eso permite expandir nuestra conciencia en cambio cuando eso no se hace cuando se le falta respeto a la planta entonces la persona recibe la alucinación empieza a recibir el castigo entonces yo creo que aquí hay que definir qué es una planta alucinógena no existe para nosotros no hay plantas alucinógenas hay personas que alucinan que es muy totalmente diferente ese comentario que le quería hacer nada más gracias muchas gracias por la aclaración ¿alguien más tiene otra pregunta? y cerramos porque va a ser la última perdón mi nombre es Daniela y yo mi pregunta es acerca de las plantas que presentaron si están en peligro de extinción y también cómo los cambios climáticos pueden afectar la producción de las plantas entonces vamos a ceder las palabras si quieren en el mismo orden en que fueron exponiendo pueden ir respondiendo bueno yo solo tengo refrendar lo que tú comentas sobre la imagen si es güeyetlaca en la estatua de Xochipilli Francisco Hernández habla de un tecomasóchil y de un tezcal tecomasóchil él hace esta distinción tezcal tecomasóchil aparentemente si es güeyetlaca ahí vemos el tezcal o sea las piedras que están en estos vejucos que salen en los lugar pedregoso y el tecomasóchil y eso es lo más impactante del caso es que para los nahuas tecomasóchil es la copa de oro la copa de oro que es una planta de ornato que en Cuernavaca de donde yo soy crece un montón y casi nunca se le da esta parte de su connotación alucinógena y si estuviera en Xochipilli nos falta hacer un trabajo enorme bueno esta planta el tezcal tecomasóchil es una endemita solo crece en la Sierra Madre Occidental aquí y bueno en Guerrero y supongo que pues no sé debe haber otros lugares de la Sierra Madre Occidental que crezca pero no la tenemos registrada yo en el herbario de la UNAM vi que aparece para Guerrero supongo que la hay aquí porque los huixaricas la utilizan pero como endemita pues no sabemos todavía si llega a estar en vías de extinción creo que no y la otra de comasóchil es una planta de ornato la hembra hay el macho y la hembra bueno hasta ahí sí en el pueblo bueno en Tlalcosotitlán donde vivo para esos años solo hay un centro de salud pero los médicos no son de base sino son médicos que van a hacer su servicio social entonces pues en esos tiempos en 2003 carecemos de médicos entonces las personas que fallecen pues no no son diagnosticados o revisados por un médico al instante no en lo más más tiempo posible sino eso se reporta en el municipio con una carta de de fusión algo así de de fallecimiento pero no no hay un médico que haga un diagnóstico cuando cuando fallece una persona bueno Ania lo que tú comentabas se ha trabajado poquísimo con estas plantas digo hay algunos antecedentes algunos estudios que hizo el doctor Nieto primero en la castañera y un poquito en los primeros años del instituto de neurología pero no fue con enfermos fue con sus alumnos para tener consentimiento informado y no tener problemas éticos por un lado ni jurídicos por otro que al nuestro nieto le importaba la ética no la jurisprudencia bueno no el derecho positivo lo hicieron con hongos él estuvo trabajando con hongos y con otra que no hablamos la hierba de la pastora la salvia divinorum que es otra planta que requiere un estudio bárbaro y lo otro fue lo que hizo el doctor Roquet él si lo hizo en términos clínicos tuvo muchos problemas legales inclusive hubo un momento en que se le prohibió trabajar se le quitó la cédula profesional a mi modo de ver de una forma muy injusta y él estuvo trabajando con varias cosas fundamentalmente también con extractos de hongos fue lo que más trabajó hay un libro de él que quedó por ahí y lo demás no se ha trabajado en ese sentido lo que comentabas es interesantísimo habría que ver esa maqueta Julio porque pues da muchas ideas y la situación de humo humo de tabaco humo de copal humo y nubes con lluvia todavía en el sureste de México se sigue utilizando hacer grandes nubes de humo para llamar la lluvia todavía todavía tenemos esa relación y se presta bueno todavía nos falta saber mucho de ello y lo último lo del pericón que mencionaba lo único que tenemos es ese dato en una crónica del siglo XVI se los espolvoreaban en la nariz y luego los arrojaban al fuego era inmediato eran tres minutos antes no tenemos la menor idea y el pericón tiene muchos usos rituales pero en términos ya médicos como enteógeno como algo que está generando una experiencia no se usa mayormente algunos curanderos lo usan para aspectos médicos muy muy precisos en dosis muy chiquitas entonces no tenemos tampoco la dimensión ah pero el peligro de extinción en general estas no están en riesgo de extinción si el cambio climático está afectando pero afortunadamente en nuestro país tenemos todo tipo de ecosistemas entonces pueden extinguirse en una parte pero están creciendo en otra lo que habría que buscar es de qué manera se puede pues preservar en sitios en donde existe una cultura existe una tradición y están desapareciendo por el cambio cómo se podría cuidar para que se mantengan ahí o cómo se podría establecer lo que hace Moctezuma convirtiendo a Tenochtitlan en el centro de llegada de plantas que vienen desde Centroamérica o de las zonas de Aridboamérica más lejanas Nada más sobre la muerte de don Cirilo en el año anterior y ahora a su muerte se le había operado de una hernia inguinal importante pero que es un problema médico relativamente sencillo después de operado como a los cuatro meses Emiliano me llamó para decirme que por el recto le estaba saliendo precisamente otra vez el colon entonces lo llevamos otra vez al médico imagínense para llevar a un curandero al médico cuando le dije que si quería lo llevaba a que le hicieran una operación y que iba a ser muy sencilla de la hernia me dijo su abuelita te lo vas a llevar porque sé que tú me lo vas a devolver imagínense qué responsabilidad y así fue como conocimos a Emiliano aunque ya llevamos varios años conociendo a Cirilo a su abuelo porque cuando lo llevamos a operar a Cuernavaca necesitábamos un traductor él era monolingüe y ahí apareció Emiliano bueno el diagnóstico después de que ya se había operado y que entonces me llamó de que tenía una por el ano le estaba saliendo el intestino lo llevamos a un oncólogo y tenía un cáncer de colon y tenía metástasis y no había mucho que hacer entonces Emiliano habla del culmen del momento final y sin diagnóstico pero él tenía un cáncer de colon y tenía metástasis bueno quizás la pregunta que también nos hacemos como antropólogos que es muy fuerte en estas condiciones actuales de neoliberalismo globalización migración que tanto también las culturas están sufriendo para poder mantener esta transmisión de este legado cultural que todavía tenemos y que creo que es parte también de lo que desde la antropología vamos a hablar a lo largo de estos tres días en este congreso por cuestiones de tiempo damos fin a esta mesa y continuaremos más tarde y agradecemos muchísimo a los tres ponentes y a todos los que estuvieron participando en esta mesa muchas gracias gracias aplausos 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 y